Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero estén todos bien. Comenzamos un nuevo vlog. Bueno, ya último día que yo creo que vamos a salir. El resto de días que quedan estaremos en la casita. Hoy día vamos al Buinzo. Así que nos vamos a Santiago. Por eso es tempranito. Las niñas atrás van durmiendo. Les dije anoche que se acostaran temprano. No quisieron. Así que ahora que asuman las consecuencias. Van ZZZ en calidad de bulto. Aquí también va la roma en una orilla. Está mirando el Waze. Porque primera vez que vamos para allá. Así que no tenemos idea. Pero bueno, con el GPS a todos lados se puede llegar ahora. Así que ahí partimos familia. Estaremos mostrando. Estaremos haciendo eso. Esos son nuestros planes. Veremos qué nos depara este día. Espero sea un viaje tranquilo. Sin novedades. Y nos estaremos viendo. Familia, llegamos al Buinzo al fin. Nos demoramos como dos horas aproximadamente. Pero ya estamos aquí. Estamos preparando un cocaví. Miren, ven. Ahí tenemos el cooler. Con las cositas que trajimos. El pancito, carne, quesito, jamón, el yogur de las niñas, bebida, agüita. Y aquí nos llevamos el pancito para tomar desayuno adentro. Después vemos ahí ya en el recinto. Para almorzar. Vamos ya a los paraguas. Porque está anunciado lluvia para más ratito. Así que venimos preparados. Nos quedó gustando la lluvia del sur. Así que lo más probable es que hoy día también nos caiga agüita. Ando hasta con mis zapatillas ahí de repuesto para manejar. Así que ahora me puse las que son todoterreno. Las outdoor. Así que al fin llegamos. Así que vamos a proceder a ingresar. Pasaba gratis. Pasaba gratis. La EMA no. La EMA pagaba. ¿Y cuánto mide la Antonia entonces? Antonia, apuente bien. Nosotros le compramos entrada porque pensábamos que medía más de 90. ¿Y mide menos? Mide casi 90, pero mide 80 y 80. Uy, jurá que está en 90 y tanto. Bueno, ya compramos entrada. Ya miren. Buenzo informa. Prohibió el ingreso de armas, drones, globos, bicicletas, patines, mascotas y pelotas. Se pueden ingresar sándwiches, bebidas a tamaño personal, galletas, papas fritas o envasados. Los alimentos no permitidos, la comida preparada, la bebida a tamaño familiar, la ensalada y las bebidas alcohólicas. Para que lo tengan en consideración. Ya familia. La entrada de lunes a viernes, 11.500 pesos los adultos, 9.500 pesos los niños que midan más de 90 centímetros. Y nosotros le compramos entrada a la Antonia pensando que la Antonia medía más de 90. Porque nosotros la medimos en la casa y siempre está como en 94, 95. Y resulta que la cosita esa que pudieron ver de medición medía menos de 90. Así que bueno, ya estamos a cabo. Así que eso de todas maneras también venden packs. Nosotros compramos un pack de dos adultos más dos niños por 36.000 pesos. Así que nos ahorramos 5.000 pesos en ese sentido. Que al final, como si la Antonia no hubiese pagado, no hubiésemos ahorrado una app. Justamente. Porque el de nosotros salía a 11.500 y la EMA 9.500. Entonces la va a 33. 23.000 pesos como 32.000 pesos. Sí, casi 23.000 pesos. Sí, casi 30.000 y algo. Entonces al final nos ahorramos como 2.000, 3.000 pesos. Claro. Así que aquí ya estamos ingresando al Buen Sol. Tiene una música así como bien de selva. Así que ahí vamos a ver. Aquí todo es muy tematizado. Ahí van las pequeñas. Miren. Yo lo que quiero ahora es un vaso. O sea, un vaso. Un baño quiero. Necesito un baño urgentemente. Miren el hospital veterinario. Ya, mi amor. Ahí voy. Ahí voy. Sí, no se puede fumar. Y aquí llegamos al acceso principal. Las entradas se compran sí o sí online en la página, chiquillos. Lo pueden tener impreso. Pero de preferencia que venga online con el código QR. Así uno lo revisan y uno ingresa. Miren, aquí estoy en el baño del Buen Sol. Miren, todo tematizado, bonito. El baño de hombres. Y esto está prácticamente al aire libre. Hay unos árboles que estaban para allá. Y ahí hay una rejita porque está el camino. Pero están al aire libre. Y miren, los lavamanos. También todo súper tematizado. Uno se siente como en África. Así que, bien ahí. Miren, ahí tenemos un tapir amazónico. A Tonya, mira. Ya, niña. ¿Qué tenemos por acá? A ver, a ver, a ver. Oh, es un... ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? Tiene un lago, tiene un lago. Sí, ¿viste, hija? Tiene un lago. ¿Y este sí que es de verdad? Tiene un lago. Qué lindo. Qué bonito. Está muy bonito. Está como... Está como... Está despertando recién. Está como despertando recién, recién. Sí. Sí. Chiquitito. Qué lindo. Ya, no era un tigre, muchacho, muchacha. Era un jaguar. Ya, por eso era más chiquitito, ¿eh? Miren, muchachos. Ahí andan los monitos sueltos. Y creo que si uno anda con comida, se tiran encima de uno y les roban la comida. Miren, ahí arriba andan. Miren, ahí arriba andan sueltos. Miren, ahí arriba andan los monitos. Miren, ahí arriba andan los monitos. Miren, ahí arriba andan los monitos. ¿Ah? Se anda ahí y va a saltar. No, si esto haces... Mira. Ven, por acá se mira. Si estos son súper domésticos. Ven, ahí arriba andan. Ahí los pueden mirar. Ahí arriba andan. Un mono kai. ¡Mono! Mono kai se llaman. ¡Mono! ¡Mono! Ya, familia, miren. Vamos a entrar aquí a este lugar que es el herpetario. Donde vamos a ver las serpientes, boas, anacondas, lagartijas, lagartos. Y no sé qué más puedan tener. Así que aquí vamos a ver. Miren, la pitón está gordita. Así que yo creo que desayunó recién, recién. ¿Pisás qué le dan? Y acá que lo que hay... ¿Es la misma serpiente, hija? Sí, es la misma... El mismo nuevo de la serpiente. Y acá que tenemos... ¡Turun, turun, turun, turun! ¡Ahí está! ¡Ah, camuflado, mira! ¡Es un dragón barbudo! ¡¿Qué?! Está camuflado, miren. ¡Qué bonito! Ahí ya está. Ya, miren. ¿Lo viste? Un dragón barbudo. ¡¿Qué?! Sí, y allá que tenemos... ¡Hola, amigos! Acá, esto es una pitón verde. Debe estar camuflada. A ver... Si la encuentran... Me avisan. ¡Ah, no! Mira. No está porque dice... Salí a mi control de niños sanos al hospital veterinario. Vuelvo pronto. ¡Ah, está en el doctor! ¿Viste? ¡Cuál doctor! ¡Mira la tortuga! ¡Ya, bájese! ¡Bájese! Yo la tomo. Ven, hija. Ahí está la tortuga. ¡Mira la tortuga! ¿Tú sabías que vive muchos años? ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¿Viste? Mira, ahí va caminando lentamente. ¡Mira, mamá! ¡Sí, mi amor! ¡Mira! Vamos a ver una tortuga. Mira, aquí hay otra especie de tortuga. Estas son las tortugas... Caparazón blando. Que son de agüita, mira. Mira, qué linda está. Mira, qué grande. ¿Nunca había visto esa tortuga? ¡Mira! 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 ¿Y acá? Y acá tenemos... Mira, esa ahí está. ¡Uy! Ahí arriba está la serpiente. Acá está la serpiente. Mira, qué nervio. Es una boa esmeralda. Mira, acá. Aquí está. Ahí está. ¿Y por qué está así? Está enrollada. Es que parece que ya almorzaron. ¿Y acá qué otra tenemos? Tenemos otra boa con tortura. ¿Cuál es? Ah, y abajo está... Mira, Antonia, ¿ahí está? Ahí está. Antonia. ¡No, no, no! Mira la tortuga. ¡Grande, cura! Miren, el esqueleto de una serpiente. La caparazón de una tortuga. Los huevos de una tortuga de tierra. Y piel de serpiente. Increíble, miren la caparazón de la serpiente. Voy a recordar que todas estas bobas, serpientes, pitones, son todas carnívoras. Así que ahí vienen cerraditas nomás. Muy bonitas, muy grandes. Están todas. Se nota que están todas bien alimentadas porque están gorditas y están todas tranquilitas. Todas comen carne. Miren, este es un cocodrilo enano y miren la cara de malo que tiene este hombre. Miren la carita que tiene. Como para topárselo de frente, ¿eh? Es grandecito, pero es... Su raza es cocodrilo enano. Me llamó la atención la cara que tiene. Y la tuya, me dirá él. Nos topamos con la escuelita básica. Miren, miren. Qué bonita. Es como bien... Super de campo, miren. Qué bonito, ¿eh? Mirá vos. Miren la pizarra, miren los pupitres, con la sillita. Como la típica escuelita de campo. Sí, qué bonito. Qué bonito. ¡Papá, mira esta! ¡Ave! Ahora vamos a ver si encontramos al oso. Está en su cueva. Sí. Sí. Está escondido. Sí. 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 Este es un oso pardo, pero está... A lo mejor está invernando, po. A lo mejor. Debe estar invernando por eso, porque... Allá al fondo podemos ver la cueva y está cerrada. Así que lo más probable es que esté invernando. Es un oso. ¿Quién como él? Miren qué bonito. Miren ese pavo real, blanco. Ahí hay uno tradicional, azulito con verde, ahí abajo. Está enojado, por eso está... ¡Ay, está enojado! Cuando ellos muestran sus plumas o... Es cuando están conquistando o desafiando, justamente. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Oh, qué bonito! Ahí se mostró un poco. Sí. Y el otro, ¿no? A lo mejor donde está la persona está enojado. ¡No! Bueno, está el cuidador. ¡No, papá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, no! ¡No, papá! ¿Qué te va a hacer él? ¡Eh! ¡No, eh! ¡Vale! Allá, al lado. A ver, vamos a ver más y contamos más pavos reales. ¡Vamos, hija! ¿Qué, mi amor? Tal vez ella se unió... Tal vez ella es su novia. ¡Claro! Debe ser su novia. Cuidado, hijita. Las orejitas están desabrigándose. ¡Mamá! ¡Que no! No sé lo que es ella. ¡Y ahí te tiro el pelo para! ¡Guanaco! ¡Esos son guanacos! ¡Ay, los guanacos! ¡Los guanacos! De lejito hay que mirarlo esto porque si no, no queda todo... Todo escupido. Todo escupido. ¡Uy, mira! Hay un pavo real hasta ahí arriba. ¿A dónde? Arriba del techo. ¡Ah, verdad! Ahí arriba hay un pavo real. Andan como en su colo, su cual. ¡Ahí está! Andan feliz de la vida acá los animalitos porque tienen su espacio y todo. Y ahí van mis animalitas. ¿Y estos qué son? Son ponis. No, no, son ponis, po, hija. Estos son... ¿Son llamas? Llamas. Parece que son llamas. Mira las llamas, qué bonitas. Son bien peluitas. Con harta lana. Cuidado, que pueden escupir. Mírenme para la foto. Ahí están bonitas. Ahí está bueno el manche. Ya, miren, aquí los pavos reales andan sueltos también al lado uno. La verdad es que yo les... Yo les tengo respeto a las aves, sobre todo cuando son grandes. Porque... Que te persiga uno cuando se expanden son gigantes. Miren, están sueltos acá. Pero bueno, se van a asaltar en la calle. Mira el panda rojo como en la película. Aquí dice panda rojo. Miren, los pavos reales aquí que andan sueltos al lado de la gente. Caminando, qué bonito. ¿Dónde está el panda? Y el panda rojo como el de la película. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Uuuh, qué cosita más linda, mira. Miren, qué bello. Qué cosita más linda el panda rojo. Yo quiero tener uno. No, porque eso no se puede tener. No se pueden tener. Ya, ustedes, señores pavos, tranquilos, tranquilos. Por favor. Oh. Ahí arriba está. Ahí arriba está. Ahí bajo. Miren, muchachos, acá está el orangután. Este es único en Latinoamérica. Este hombre. Pucha, apena se ve ahí. Vamos a acercar un poquito porque está flujando. Ahí no se quiere ni mover. Pero eso peludo que se ve ahí. Esto peludo de ahí es el orangután. Que está aquí encerrado porque como hace frío. Está todo calefaccionado. No se quiere mover el hombre. Está relajado. Oye, acá en Buinzó todo muy bonito. Miren la zona de picnic para poder comer algo. Miren el carrito, todo tematizado. Todo verde. Papá. Muy, pero muy bonito. Y es la primera vez que vengo por acá. Papá. ¿Qué, mi amor? Ahí yo te veo. Bien, familia, estoy sorprendido con el tamaño de estas criaturas. Es un camello, pero la verdad es que es gigante. Es muy gordo. No se aprecia tanto acá, pero en vivo se ve, pero enorme. Enorme, enorme. Oh, por ahí he escuchado un tigre. Por ahí he escuchado un tigre. Niña, ¿he escuchado el tigre? Está enojado ese hombre. Arranquen, arranquen. Ya vamos en busca de ver una cebra. ¿Habrá cebra o no habrá cebra? No, no se ve la cebra por acá. A lo mejor no está la cebra, no se ve acá. No, solamente ese pequeño pajarito. Ah, ya está la cebra. Mira qué grande. Está escondida. Ahí está la cebra escondida. Cuidado, Antonio. Ah, a lo mejor. Ahí está la cebra, pero está escondida por la parte. Uh, cuidado, que hay un pájaro. Cuidado, bájate más. Que después levantan el pico y te picoten. No me había dado cuenta que, miren, acá hay un... Ahí hay un pajarito aquí mismo. Oye, ¿por qué la geopullita no tiene enseñanza en su casa? Pero mejor todavía no puedo sacarlo. Todavía no la sacan, pues jamás. Miren, este pajarito es un Loris arcoiris. Son de Australia y me comentaba acá... Uh, 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 uh. Acá, perdón, perdón, que me pasó por al lado de la cabeza. En el cine negro, como la película. O sea, se mueren, ¿no? Qué bonito. También son originarios de Australia. Miren, estos pajaritos y atacan. Ya se me han tirado como tres. Está la Romy ahí con su selfie. Son bonitos estos loritos chiquititos. Y tienen solo una pareja. Bueno, hasta que se muera. Porque, perdón, que se tiran. Se les muere la pareja y ahí sí buscan otra. Pero mientras esté viva, no la cambian. Qué bonito. Miren, nosotros estábamos aquí recién con los pajaritos. Y uno tiene que cruzar esa puerta. Y miren, como una tipo choza, ruca. Y todo adornado, todo tematizado. Miren, con artículos súper antiguos. Miren esas maletas. Sí, bien bonitos. Esos estantes, miren. Todo bien... Bien longevo. Súper lindo. Familia, entramos a la jaula donde hay... Emú, dijo, y los canguros. ¿Emú? Sí. Emú y canguros. Así que... Aquí estamos. Caminando entre medio de ellos. Hay poquititos. Nos dijeron que se podían acercar, pero que no hacían nada. No se puede salir del sendero, hija. Sí, por aquí nomás. Así que miren, ahí hay canguritos. Vamos a enfocarlos. Allá están. Son canguros chiquititos. Y ahí están los emús. Y ahí van las niñas. Las niñas súper valientes que quieren entrar a todos lados. Y allá al fondo hay un canguro más grande. Ahí está. Ese es más grandecito. Es un gualabí. Miren, cuidado que ahí viene. Ahí se echó. Y ahí no más niñas. Yo me mantengo aquí distancionado porque le tengo un miedo a las aves, chiquillos. Les voy a confesar mi gran temor. Mi gran temor son las aves. ¿Por qué? Porque cuando chico había mucho... En las casas tenían muchos patos, muchos gansos. Y los gansos siempre me salían persiguiendo. Así que desde ahí que quedé con un miedo, un temor a las aves muy grandes. Y aquí estoy al lado de unas gigantes. Así que ahí yo me mantengo con calma. Miren que son valientes mis mujeres. Son valientes. Yo les espero acá. Yo les espero acá nomás. Ah, tengo que pasar sí o sí por ahí. Ya, vamos nomás. Con toda la fe del mundo. Con toda la fe del mundo nomás. Ya, pasé para... Ya, justamente la salí a esperar al lado. ¿Dónde están estos aves? Están grandotas, miren. Ah, pero no hicieron nada. Uf, me sudé. No, niña. Puedo pasarme por al lado de un león. Por al lado, no sé, de ese camello bestial que estaba ahí. Al lado de un tigre, pero... Al lado de una ave de esta, a ver, estaba en gigante. Ni cantando. Ya, vamos por el río. Ya, familia. Acabamos de tomar un tentempié, un desayuno rápido con un sanguchito. Un agüito, una bebida. Y ahora vamos en busca de... ¡Leones! Vamos en busca del rey de la selva. ¡Del león! Nos falta el sector de África, que yo creo que ahí vamos a encontrar la aventura. ¡Del rey león! ¡Del rey león! Sí, vamos en busca del rey león. Llegamos al sector África. Encontraremos acá los leones. Sí. ¿Tú qué crees? África. ¿Tú crees que encontraremos aquí los leones? Sí. Vamos a ver... ¿Qué nos depara África? África. Ya estuvimos en Asia, en Australia, y ahora comenzamos... ¡En África! In situ... ...la jungla. Miren qué bonito... ...qué bonito, miren... ¡Tata Zomba! Nosotros estamos en ese lugar de África, miren... Usted está aquí, en un Tata Zomba, al oeste de África, en Benin. Miren... ¡Qué bonito que será esto! Es un tipo de vivienda, miren... ...de ahí, de ese lugar de África, miren... ¡Miren la camita esa, miren! Así vive la gente. Increíble, increíble. Y uno de repente se queja... ...y ellos viven de una manera súper sencilla. Bueno, el clima también les acompaña, pero... Increíble. Vamos a sacarle la foto a las niñas. Ya, miren, ahí las niñas... ...encontraron un trencito... ...trencito africano... ...y miren, arribita, pum... ...ahí hay unos monos blanco y negro. Y andan aquí entre medio, todos, miren... ¡Qué lindo! Lindo, lindo. Miren, esos monos... ¡Uy, casi se sacó la cresta! Es que es chiquitito, miren... ...el chiquitito ese está... ...como que está recién aprendiendo a... ...a subir árboles, a trepar. Ya, familia, vamos mucho, mucho, mucho más cerca... ...en busca de los leones y... ¡Jirafas! Y las jirafas. Sigamos el sendero para allá. ¡Ya, vamos! Miren, este es el bebé rinoceronte... ...llamado Atanasio. Hoy mismo está cumpleaños... ...tres añitos. Tres añitos el bebé rinoceronte... ...así que por eso está aquí celebrando el león. Tiene un regalito... ...y le hicieron una tortita... ...de pasto... ...que ya se la está comiendo. Él es un rinoceronte que está cumpliendo tres añitos... ...tres años hoy día. Así que miren... ...tres años hoy día. ...llegamos justo al cumpleaños. ...una deliciosa torta... ...un pastel de alfalfa, manzana y zanahoria. Miren, ahí están el papá y la mamá de Atanasio... ...que hoy día está de cumpleaños y están enojados... ...porque su hijo lo tienen al lado solito. Es que parece que era muy mamón Atanasio... ...y tomaba tetita hasta los dos años... ...y llegaba a levantar a su mamá. Siento que era ella que deberían tomar hasta el año... ...pero él tomó hasta los dos años. Él es un mamón total. Un año más de lo que bebía tomó tetita. Pobrecita. Y por eso ahí están los papás. Están descansando. Parece que por acá está el rey. El león. El rey. Ahí está el rey. Y ahí está la leona. Mira. Están todos flojos. Están todos durmiendo hoy día. Parece que donde están nublados... ...le dio flojera o están recién alimentados. El león duerme, la leona duerme. El león duerme, la leona duerme. Uy, chau. Están dormidos, ¿viste? Ya, leona, levántate para que se levante tú, hombre. Me abrió los ojos, pero está... No, están... Playa, playa. ¡Es la hora de agua! ¡Vamos! Y acá debiesen estar... Sí, ahí están las jirafas. Y las gacelas. Allá están, bonita. No se pueden lastigar. Tremendo espacio que tienen acá. Y allá están las jirafas. Ven, hija, yo te tengo. Miren qué bonitas. Andan tres jirafas. Esa es la mamá, el papá y el hijo. Y ahí están las... ¿Por qué no se vinieron para acá? ¿Cómo se llaman? Los ñalas. Mmm, qué bonito. Las ñalas. Mira la jirafa. Qué bonito. Cuidado, no te vaya a pegar en la boquita. Qué bonito, qué bonito. Mira, y allá hay chiquititos, parece. Hay ñalas chiquititos. ¡Ema! ¡Toma a Ema! Sí. Andan juntas las jirafas para todos los... Sí, pues allá van las jirafas juntas. Junticas, junticas. ¿No nos vienen para acá? Mira, para allá van para la orilla. Allá, vamos a verlas allá. Vamos a verlas allá. Familia, miren, los elefantes... Están aquí mismo, atrás nuestro, pero son falsos. Son animatronics porque no tienen el espacio suficiente y aparte el elefante macho es demasiado... Demasiado agresivo cuando está en celo. Y obviamente necesitan controlarlo demasiado. Es demasiado peligroso tener un elefante. Así que, bueno, y podrán verlo por el tamaño. Por eso prefieren tenerlo así de esta manera como animatronics. Y está bien, pues, está bien. Yo creo que aparte que hay que tener demasiado espacio, cuánta gente para controlar un elefante. Y si es peligroso en época de celo, mejor tenerlo así nomás y dejarlo tranquilito en África. Bien, y aquí está la jirafa un poquito más cerca. Tranquila, son relajadas las señoras jirafas. Por allá tenemos un avestruz. Son enormes, enormes. Gigante las avestruz. Y las jirafitas que son chiquititas, ¿eh? No son tan grandes. Sí, la están alimentando. Despertó el león, miren. ¡Oh, qué bonito! Despertó el león. Y la leona también ahí atrás. Pero primero se levantó la leona. ¡Sí, despertó! ¡Sí, despertó el león! ¡Que se pegue un grito! ¡Que se pegue un grito! Parece que le dio hambre. ¡Que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Es un león! ¡Que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Ya, hija, hija, ya vamos! ¡Quiero salirme! ¡Vamos! ¡Que salgan! Y ahora estamos en una parte del parque que se llama Dinosauros, donde tienen puros dinosaurios. ¡Mira! ¡Mira este! Y son súper grandes, súper bonitos. Las niñas están, pero fascinadas. ¡Mira este! Fascinadas, fascinadas acá. ¡Mira! Es bastante completo el parque. Nosotros, primera vez que venimos y estamos maravillados. Muy lindo todo, tematizado con los diferentes continentes, con las especies de cada continente. Todo, como les dije, tematizado, bello. Realmente súper recomendado y la verdad es que por la entrada, yo creo que vale la pena el valor. De 11.500 pesos. ¡Ponte hija! ¡Pasarte una foto con el... ¡Suscríbete al mariposario! Familia, ingresamos al mariposario. ¡Mira! Muchas mariposas, pero lo importante es que adentro debiesen estar sueltas. Así que, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Miren, este era como un bus antiguo y esta es la entrada. Sí, porque andan sueltas. Aquí llegamos al mariposario, miren. ¡Uy! Está calentito, está súper calentito. Y aquí las mariposas andan sueltas. ¡Uy! ¡Qué bonito! Hace demasiado calor aquí. Hace demasiado calor acá. Miren, ahí hay una. Pero miren, este es el lugar. El mariposario. Muy bonito. Y con mucho calor adentro. Vámonos en busca de más maripositas. Andan casi todas en la orilla. Y ahí hay una. ¡Ya vamos, amor! Están casi todas pegadas en la parte blanca. Este tipo de invernaderos. Bueno, he visto poquita. Veo casi más plantas. No sé dónde habrán. ¿Dónde hay? Todavía no veo. Ah, y ahí anda una azulita volando. ¿La vieron? Qué bonita azulita. Muy lindos los colores. Ahí está escondida. Ahí hay una amarilla. Está camuflada en la tierra. Está camuflada en la tierra. vamos a seguir mirando por acá y acá qué es lo que es esto miren aquí es de aves y aquí uno sale al frío donde están todas las aves no, pues el olor, hay un olor que te lo encargo ahí están todas las aves, miren lo que están viendo ustedes también lo estoy viendo yo por primera vez gente pues si es que se me escapa algún detalle o algo, grabo mal es porque también voy mirando todo esto que está muy, pero muy lindo todo ahora estamos en el sector de las aves y aquí uno avanza y tiene las aves sueltas también así que obviamente si es que les tienen fobia no sé, para los bichitos o demasiada fobia a las aves obviamente es mejor que no ingresen pero bonito, bonito, bonito así que nosotros vamos a hacer este recorrido, vamos a salir y después nos vamos a almorzar miren ahí están los guacamayos qué bonito me siento de regreso en el sur acá con estos senderos esta vegetación maravilloso ya vamos a morcer acá dentro del parque Hakuna Matata que estos son los cuatro platos que ofrece el espaguete al pomodoro con albóndigas suprema de pollo con papas duquesas stick de lomo liso con papas duquesas suprema de pollo a la plancha con papas duquesas además tiene empanada, jugo y helado vamos a ver qué tal ya miren el autoservicio allá atrás les sirven los fideitos, la hamburguesa lo que pidan, las papas duquesas acá al lado la ensalada también se sirven y las bebidas al fondo y las bebidas son refil y uno lo lleva aquí en el carrito que lo lleva la Romy, la Romy, la Romy los menús nos costaron 7.990 cada menú y viene el plato un vaso de bebida recargable, refil y viene también un heladito como pueden ver y la Romy se pide una hamburguesa con papas acá ¿ya? ¿ya? ¿comamos acá? ¿ya? ¿comamos acá? y viene la temática del restaurante bien africano, bien de África bonito, bonito, sí, bonito vale la pena la comida barata también bien lindo todo estamos bien contentos y aquí con vista también a algunos animalitos ya familia vamos a almorzar ahora son las 2 de la tarde bueno y este como pudieron ver es el menú que vale 7.900 pesos la bebida es refina así que ustedes la pueden recargar cuando quieran los fideitos con salsa y albóndiga se ve pero mortal es harto fideo son 3 bolitas de albóndiga las ensaladas las ensaladas se pueden elegir 2 variedades y adicionalmente nos dan un heladito como en esos savory de frambuesa rico pensamos que voy a hacer más caro pero así que bien pues a las niñas les compramos solo menú que eran papitas duquesas con pollo pollito apanado venían 3 pollitos apanados más o menos así como lo pudieron ver ahí y harta papa duquesa así que de un plato le hicimos 2 a ellas y la Antonita también está comiendo y la Antonita también está comiendo y yo me pedí una chancha y la Romy le encanta chancha así que se pide una hamburguesa que sea buena sí, es que lo que pasa es que las papitas las pedí y si las niñas no quieren las papitas duquesa tienen las papas claro pero está buena está muy buena así que eso familia vamos a almorzar buen apetito nos vemos 3 y media de la tarde familia y se puso a llover extrañábamos la lluvia estuvimos una semana con lluvia en el sur y ahora llegamos acá a la zona bueno, ahora estamos en Buin acá en la región metropolitana y se puso a llover lo bueno es que andábamos preparados andábamos con los paraguas y ya la verdad es que la lluvia ya no va a hacer nada así que el parque está está casi vacío estamos haciéndolo ahora porque a las 4 vamos a estar en el show marino acá en el Buin Soul que para entrar a ese show tienen que pagar 2.500 pesos aparte por persona y los niños menores de 90 centímetros no pagan así que me habían dado el dato de que sí o sí tenía que hacerlo porque que era fantástico así que lo vamos a hacer porque aquí estamos esperando que sean las 4 y después hacemos el parque y nos vamos ya para la quinta región a la casita a descansar antes que se ponga a llover también más fuerte y bueno no conocemos mucho el camino pero pero bueno ahí el ya nos perdimos el Waze si la Romy dice que ya nos perdimos cuando llegamos porque el Waze nos mandó por por la por la cuesta no me acuerdo como se llama pero por una cuesta y por eso nos demoramos demasiado pero bueno pues ya sabemos para la otra que no va a ser de caso al Waze sino que al Google Maps el Google Maps es mucho más directo miren ahora estamos en el acuario que también está aquí dentro del Waze o de verdad que aquí hay de todo de todo de todo es para estar todo el día caminando y viendo cositas aquí hay un acuario también es grandecito tienen de altas cosas miren esos peces que están atrás son grandotes así que muchachos yo creo que totalmente recomendado nosotros me hemos pasado fantástico acá las niñas están agotadísimas pero aún así quieren seguir mirando súper entretenido y todavía nos queda el show marino que es en 15 minutos más así que todo bien miren ahí está Nemo y aquí está Doris y ahí está Doris miren en el arrecife en el arrecife qué bonito aquí instalado esperando el show del buey marino yo me imaginaba una piscina súper grande y miren lo que es eso es gente espero que el show sea bueno me dijeron que era bueno bueno eso sí así que vamos a ver porque vengo con muchas expectativas muchas gracias 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 por ver el video. En la tienda principal de souvenir acá de Buinzó, está muy bonito los peluches y los animalitos y los pirafas. ¡Papá, me mordió! ¡Te mordió, León! Leones, cebras, los monitos. Diferentes tipos de monos. ¿Ven? ¡Bonitos! ¿Cuántos valen? ¡8.990! Los monitos, los elefantes, esos tipo mapache. ¡Oh, tienes un mono en la cabeza! ¡Oh, hija! ¡Tú también tienes un mono en la cabeza! ¡Déjenlo ahí! ¡Bonito! ¡Qué lindo! ¡Venga, niña! Mira las garras, garras de tigre, de jaguares, de tigre blanco. ¡Ya, déjenlo ahí, niñas! ¡Niñas! ¡Oh, tienes como un mapache! ¡Qué bonito! Miren los monitos chiquititos. ¡Oye, ven, ven, ven! Los tigres, tigre blanco. ¡La señora jirafa! ¡La señora jirafa! Esto, no sé si es como un zorro, un... 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 un osito rojo. Guacamayos. ¡Buenitos! Los cocodrilos, todos de peluche. Y ahí hay figuritas, juguetitos para los niños también. Y aquí toda la tienda, miren los tigres. Y miren esas máscaras. ¡Bellas, bellas! Miren los caballitos, para que jueguen los niños. Todo, todo muy bonito. ¡Gracias! 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 Por aspir außer alathy! ¡Que es posible! Y eso toma más... un desplazamiento. ¡Vamos! Ya. Y hay que comprar un souvenir en la tienda para las niñas, la Ema pidió un tigre blanco y la Antonia una jirafa chiquitita y la Romy se compró un imán para el refrigerador y como pagamos con BCI tenemos descuento así que todo bien y nos vamos y nuevamente estoy sin batería así que en cualquier momento se va a pagar pero ya nos vamos a la casa así que ya vamos a estar finalizando el vlog yo creo necesito llegar al auto para poder cargarlo y estamos hablando en la casita ya aquí disfrutando un rico tecito calentito está lloviendo súper fuerte acá en Vía Alemana en Santiago estaba finita la lluvia pero acá no la estaban tirando con balde así que rico por ese lado llegamos súper bien igual nos demoramos como dos horas de vuelta si no nos vinimos directo pero el taco terrible lo bueno que ya estamos acá el parque el Buenso me encantó realmente lo encontré buenísimo la temática muy limpio todo los precios de las comidas yo creo que bastante bueno no no se sentía que uno estaba en un lugar exclusivo así que súper bien por ese lado la comida abundante todo el problema que es bueno con la Romy siempre tenemos cuando vamos a otro lugar son las comidas con las niñas porque son bastante bastante mañosas bastante malas para comer y por lo general siempre que cuando salimos les pedimos papitas fritas pollitos nada de esas cosas típico que comen los niños cuando salen pero aún así hay que estarla prácticamente obligando a que coman así que hoy día comer un poquito más pero sigue siendo un tema para nosotros cuando salgan así que bueno esperamos que ya en un futuro próximo ya empiecen a comer de todo aunque acá en la casa les damos de todo pero cuando vamos a otro lugar no es show así que esperemos que eso eso ya empiece a superarse en el transcurrir de los de los años no han dicho que hay algo bastante común pero bueno igual a uno uno lo estresa lo estresa le preocupa todo y es siempre el tema cuando uno sale el tema de la comida de las niñas así que eso en relación al show del buen show miren fue cortísimo yo tenía mejores expectativas estoy igualado sí porque como tú decías que Tarián hizo que era maravilloso o sea fue bueno pero pensé que era más sí sí a mí me habían dicho que era muy bueno y no es malo es bastante bueno duró como 20 minutos o sí y eso es lo que no me gustó yo pensé iba a ser más largo y lo otro que yo me imaginaba que iban a tener una mayor variedad de especies para el show y era basado solamente en leones marinos focas y pingüinos bueno el show fue bastante bastante didáctico entretenido aprendimos mucho de esos animales pero se hizo muy cortito muy cortito ¿no es lo mejor por la lluvia? a lo mejor no estaba lluviendo quizás lo cortaron ¿no? quizás pero en la mañana igual nos dimos cuenta que el show empezó a la una y terminó a la una y media una y media y iba saliendo la gente así que yo creo que está como programado ese show cortito así que pero bueno si van y tienen la posibilidad de comprar esa entrada igualmente cómpranla porque igual se pasa bien ese ratito pero yo quería más rato quería más rato y mayor variedad y los niños se entretienen porque ahí los lobos marinos las focas saludan a la gente hacen y hacen mil cosas y los niños fascinados pero muy cortito así que eso pero el resto del parque no impecun 7 todo me fascinó toda la temática en relación a los continentes todo ordenadito a uno le entregaron un mapa así que todo bien señalizado así que todo bien llegamos contentos cansados super cansados de hecho las niñas están ahí miren están sentadas durmieron las horas de viaje llegaron y querían seguir durmiendo así que la Romy les dio comida y así que ahora ya están listitas yo creo que terminamos tomando un tecito calentito y también nosotros nos vamos a ir a costar que estamos super cansados nos levantamos como las 6 6 y media de la mañana así que eso familia eso gente gracias por ver el videito recuerden darnos un buen me gusta suscríbanse recuerden que suscribirse es gratis no cobran por suscribirse vamos por la meta de los mil suscriptores ya tenemos la hora de reproducción activa que nos pedía youtube para hacernos socios las 4 mil ya las superamos ampliamente nos faltan solamente llegar a los mil suscriptores para que youtube nos haga socios así que estamos con esa meta gente chiquillos chiquillas así que apoyennos suscríbanse no olviden darle me gusta bendiciones mil pero mil pero mil bendiciones para todos ustedes adiós